La basquetbolista tabasqueña Kimberly Taylor fue convocada para integrar la preselección mayor de basquetbol con miras a jugar la American Cup que se realizará del 22 al 29 de septiembre en San Juan, Puerto Rico. La American Cup otorga boletos para participar en el torneo preolímpico que a su vez otorga boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La tabasqueña Taylor tendrá una nueva oportunidad de quedarse en el conjunto nacional pues en los últimos años ha adquirido una muy buena experiencia participando con la selección mayor en justas internacionales. Kimberly y el resto del equipo femenil estarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México en donde se llevará a efecto los entrenamientos y la concentración del equipo. Junto a la tabasqueña estarán en la preselección jugadoras como Brisa Silva, Paola Beltrán, Daniela Pardo, Paulina Rodríguez y Carolina Romo, entre otras. Y en breve se dará a conocer la lista definitiva de las 12 guerreras que asistirán al evento internacional.